Amiguitos de Jesús 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 ¡El cien por ciento! ¡Guau! ¡Felicidades! Gracias a la materia de... ¡Matemáticas! ¡Ay! Y yo pensaba darle el recuerdito más pequeño a la maestra. Bueno, se lo voy a cambiar por el maestro de los chistes. Bueno, mientras Janelle cambia el nombre, ¿qué tal si vamos con Daniela y a ver las entrevistas? ¿Nos acompañan? Hoy estaremos hablando de gratitud. ¿Qué es gratitud para vos? Yo necesito decir gracias porque soy chiquita. ¡Gracias! ¡Gratitud! ¡Ese es el nombre de mi gatito! Mi papá me enseñó a decir gracias. A los que dijeron dar gracias y ser agradecidos, se ganaron el día de hoy... ¡Una palomita! Sí, todos ellos se merecen una palomita. Creo que ya es hora para que nos enseñes tu experimento, Joel. Bueno, vamos a la mesa. Vamos. ¿Sabías tú que las copas pueden hacer diferentes sonidos? Sí, como cuando se rompen. Pero también pueden causar sonidos agradables. Mira, aquí tengo cinco copas. Dejé una sin agua y las otras les puse diferentes niveles. Voy a pasar mi dedo sobre el borde de esta copa. ¿Escuchaste algo? No, yo no escuché algo. ¿Ustedes, amiguitos? Tampoco, ¿verdad? Ahora, si mojo mi dedo y lo paso por esta... ¡Sí! ¡Sí lo estoy escuchando! Muy bien. Y si toco las que tienen un poco más de agua, se escucharán sonidos diferentes. Miren. ¡Guau! Eso suena bien. Pero tiene que estar todo húmedo, ¿verdad? Para que hagan algún sonido. Así es. Cuando pasé mi dedo sobre la copa, el agua, que es un buen conductor de vibraciones, las convirtió en sonido. Y ahora tenemos copas cantantes. Miren qué lindos melodías se pueden sacar. ¡Qué lindos escuchan tus copas cantantes! Cada día nosotros escuchamos sonidos agradables. El canto de un pájaro, los árboles, las olas del mar. Pero como estamos tan ocupados, no nos podemos escuchar. Y hay tantas cosas que pasan a nuestro alrededor que ni siquiera nos damos cuenta de cuán valiosas son. Y no somos agradecidos por ellas. Como lo que estuvo a punto de pasarme a mí. Olvidar de agradecerle a mi maestra de matemáticas por su tiempo. Y para que a nuestros amiguitos no se les olvide de agradecer, ¿qué tal si vamos al libro de saber y repasamos lo que significa... ¡Gratitud! Gratitud es reconocer el bien que alguien ha hecho por mí. ¿A qué horas le dijeron a Caro que viniera? Después de su clase de piano. Pero no le dijeron sobre la fiesta sorpresa, ¿verdad? Claro que no, Sofía. Quiero ver la cara de sorpresa de Caro cuando vea todo lo que le preparamos. Aquí están las serpentinas para arrojarlas cuando llegue Caro y sorprenderla con su fiesta sorpresa. Escuché un ruido, vamos a ver quién es. Yo creo que es Caro, prepárense. ¡Sorpresa! Pero, ¿por qué nos tiran serpentinas si nosotros no somos el festejado? Pensamos que era Caro, déjame te ayudo con eso. Pero, ¿por qué se tardaron tanto? Ya no tarda en llegar, Caro. Es que mi mamá quiso hacer unas galletitas para la fiesta. Y ya sabes cómo son las mamás cuando se les ocurre algo. A mí se me encantó la idea de tu mamá de hacer esas ricas galletitas. Tú tienes una mamá que siempre sabe a mis gustos. ¡Hola, Caro! ¡Muchas felicidades por tu cumpleaños! ¿Has acordado de mi cumpleaños y prepararon esta fiesta para mí? Sí, fue día de las chicas. Muchas felicidades, Caro. En la mesa están los regalos de la familia. Pero este regalo es de parte de todos nosotros. Decidimos juntar nuestro dinero y comprarte algo que sabemos que todos te va a gustar. ¡Ábrelo! A ver, a ver, ¿qué será? Gracias, chicos. Una colección de piedras. ¿Cómo supieron que yo estaba coleccionando piedras? Solo mi mamá sabe. Mi mamá les dijo, ¿verdad? Linda se las arregló para averiguarlo. Pero, ¿por qué coleccionas piedras? Para no olvidarme los momentos especiales. ¿Quieres decir que las piedras te recuerdan cosas especiales? Sí. Esta piedrita era cuando mi mamá y mi papá me regalaron la primera bicicleta sin rueditas en los lados. La recogí en el parque cuando aprendí a manejarla. Y esta otra era cuando yo le pedí a Dios que me ayude y Él me ayudó. ¿Se acuerdan cuando me salían los ronchitos y me daban mucho comezón? Yo le pedí a Dios que me las saque y que no me quiera dejar más marcas. Y me las quitó y no me quedó más marcas. Mira, Caro, en la caja hay seis piedritas. Uno que cada uno de nosotros escogió y compró para ti. Ya sé, estas piedritas ahora son muy especiales. Porque ahora me hacen recordar a cada uno de ustedes. ¡Hola, chicos! Veo que llegué tarde. ¡Feliz cumpleaños! Acá está tu regalo. Gracias, tía Sonia. Veo que vos sí sabes agradecer. Porque hay personas que cuando les hacen un bien, se olvidan de agradecer. ¿No sabes algo, tía, o nos estás inventando? No, no, Leslie. Me acabo de acordar de la historia de diez hombres que alguien les hizo un bien y se olvidaron de agradecer. ¿Quieren que les cuente la historia? ¡Sí! Bueno, ¿por qué no nos ponemos cómodos? Traemos nuestras sillas y les cuento la historia. ¿Y ustedes, amiguitos? ¿Nos quieren acompañar a escuchar la historia? Estos diez hombres tenían una enfermedad muy fea que se llama lepra. ¿Y qué es la lepra? La lepra es una enfermedad que nos sale en los brazos, en la piel, unas manchas blancas, no como las ronchitas de caro. Y la piel se empieza a caer y es muy contagiosa. ¿Se contagiaba como las ronchitas de caro? Sí, se contagiaba. Y estas personas que tenían lepra ya no podían vivir con su familia. En aquella época, las personas que estaban enfermas tenían que ir a ver al sacerdote. Y el sacerdote era el que les decía si podían vivir o no vivir con su familia. Entonces, ¿dónde vivían? Todas estas personas que tenían lepra tenían que vivir lejos de su familia, generalmente afuera de la ciudad. ¿Y su familia no podía verlos? Sí, ellos podían ir a verlos, les podían llevar cosas, pero generalmente las dejaban un poquito lejos porque tenían miedo de contagiarse. ¡Ay, qué triste, tía Sonia! Ya no puede vivir con tu familia. Sí, Daniela. Pero ¿saben qué? Un día Jesús y sus discípulos estaban llegando a una ciudad y los discípulos vieron todos estos leprosos y salieron corriendo. Pero Jesús no. Los leprosos habían escuchado que Jesús podía hacer milagros y curarlos. Así que vinieron donde estaba Jesús y dijeron, Jesús, Mestro, ten misericordia de nosotros. ¿Y Jesús lo ayudó? Sí, Jesús les dijo, vayan a ver al sacerdote para que les digan si pueden volver a vivir con su familia. Pero yo pensé que Jesús iba a hacer otro milagro. Esperá, esperá. ¿Saben qué? Ellos iban corriendo para ver al sacerdote y por ahí un señor dijo, mira, tus brazos están bien, tu piel está bien. Y entre ellos empezaron a mirarse y vieron que estaban sanos. Jesús los había sanado. Me imagino que estaban muy contentos y agradecidos con Jesús. Estaban tan contentos que se olvidaron de agradecer a Jesús y corrieron más rápido para ir al sacerdote. Pero había uno que dijo, ay, Jesús me sanó. Y volvió donde estaba Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, gracias Jesús, gracias Jesús por sanarme. Y Jesús dijo, pero yo curé a diez personas, ¿dónde están los otros nueve? Y él dijo, ay, estaban tan contentos que se fueron a ver al sacerdote, pero yo vine para agradecerte. Y se arrodilló delante de Jesús y Jesús le dijo, levántate, ve, tu fe te ha salvado. Qué triste que los otros nueve no hayan sido agradecidos con Jesús. Me alegra que hayamos aprendido lo que significa gracias. Muchas veces nos hacen un bien a nosotros y nos olvidamos de agradecer. Gracias chicos por hacerme esta linda sorpresa para mí, pero mejor regalos eran ustedes. ¡Qué lindas palabras, Caro! Y ustedes también, amiguitos, recuerden ser siempre agradecidos con todo lo que nos rodean. Ahora, ¡vamos a empezar la fiesta! ¡Sí! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a empezar la fiesta! Hola exploradores, ¿están listos para explorar el mundo natural? Hoy exploraremos uno de los animales más hermosos del planeta, la mariposa. Las mariposas son insectos de vistosos colores y elegante vuelo. Es un insecto con características muy especiales. Tiene escamas en las alas. ¿Dónde viven las mariposas? Ellas pueden vivir en cualquier lugar del mundo, pero prefieren las regiones cálidas como las selvas y los bosques. ¿Sabían que ellas tienen el sentido del gusto en las patas y huelen con sus antenas? ¡Qué curiosas son las mariposas! Imagínense si nosotros tuviéramos que detectar el sabor de la comida con nuestros pies. No sería muy agradable, pero ¿qué comen las mariposas? Ellas se alimentan de polen, por eso buscan las flores. ¿A algunos de ustedes les gustan los gusanos? ¡No! Pues les debería de gustar, porque antes de llegar a ser una mariposa, es un gusanito. Y a este cambio de vida se le llama metamorfosis. Sí, pero ¿qué es metamorfosis? La metamorfosis es un cambio por el cual una mariposa pasa desde que nace hasta que llega a ser adulta. ¿Y cómo es ese cambio? Primero, la mamá busca la planta específica con la que se alimenta. Y en esa planta pone los huevecillos. Pasado un tiempo, nace un gusano. Bueno, durante ese periodo, cambia la piel varias veces, ya que a medida que crece, le va quedando chica. Para poder crecer, ¿tienen que cambiar de piel? ¡Wow! Y cuando se desprende la última piel, se forma una membrana gruesa para protegerla de su periodo de latencia, que puede durar desde 10 días hasta más de un año. Durante ese tiempo, la mariposa adulta se empieza a formar. ¿Y es cuando está lista para volar? Ya, cuando todos sus órganos están maduros. Y lo más importante es la tarea de aprender a volar. Es así como nosotros podemos disfrutar de estos maravillosos insectos con diferentes colores. ¿Y por qué se tienen que ir a vivir a otro lugar? Bueno, ellas huyen del frío, para evitar la superpoblación y para buscar alimento. Si una mariposa monarca no emigra, su primer medio de vida sería alrededor de un mes. ¿Ustedes saben cómo se llama la mariposa más conocida por viajera? ¡Yo sé! ¡La mariposa monarca! Muy bien. Y cuando está por terminar el verano, miles de millones de mariposas emprenden el vuelo desde las montañas de Estados Unidos de América y Canadá hasta la Ciudad de México. Un viaje bastante largo. Deben estar en muy buena condición física para tan largo viaje. Así es. Ellas vuelan entre las corrientes de aire y alcanzan una velocidad de 65 kilómetros por hora. Y por día pueden volar como unas 80 millas. Son pilotos expertos y poseen tanto control de sus movimientos en vuelo que pueden realizar aterrizajes repentinos. De la mariposa, aprendemos que debemos estar agradecidos por las cosas difíciles que nos tocan vivir. Sí, porque aunque no tengamos que pasar por todo ese cambio de gusano a mariposa, sí nos toca pasar por momentos difíciles en nuestro crecimiento. Hoy aprendimos a ser agradecidos por cada situación que nos toque vivir. Y ustedes, exploradores, sean agradecidos porque cada momento los puede ayudar a ser mejores y más lindas personas. Mas nunca olvides, Dios creó a los animales para que nosotros los respetemos y los cuidemos. ¿Estamos de acuerdo? ¡De acuerdo! Hola a todos y bienvenidos al segmento de colores. Y quiero agradecer a todos los chicos que nos acompañan en cada programa. La mayoría de nosotros tenemos que ayudar a nuestras mamás con los quehaceres de la casa. Y ustedes, chicos, ¿en qué ayudan a su mamá? Yo ayudo a limpiar. Yo ayudo en la cocina. ¡Qué bien que todos ayudan en su casa! Hoy les voy a contar sobre Andrés, pero antes, ¿están listos esos colores? Muy bien, empecemos. Andrés era un buen chico, pero no le gustaba ayudar en la casa. La mamá siempre tenía que rogarle que haga las cosas. Andrés, ¿podrías sacar la basura afuera? Está bien, dijo Andrés y se fue arrastrando los pies. Gracias, hijo, y no te olvides de llevar tu ropa sucia al lavadero, dijo la mamá. Pero Andrés se entró jugando y se olvidó de la ropa. Más tarde, cuando tuvo que limpiar la mesa, lo hizo de muy mala gana y vio por la ventana a la empleada de la familia Niñez que estaba sacudiendo las alfombritas afuera. Si tan solo tuviéramos una empleada, ¿para qué yo no tenga que hacer nada de esto? Pensó Andrés. Entonces se le ocurrió una idea. En un papel hizo una lista y se la dio a la mamá. Y ella leyó. Por sacar la basura, 50 centavos. Por limpiar la mesa, un dólar. Por hacer mi cama, un dólar. Total, dos dólares con 50. La mamá miró la lista con cuidado y dijo, Veo que te debo dos dólares con 50. Voy a buscar el dinero. Andrés sonrió satisfecho. ¿Cómo no pensé de esto antes? La mamá le dio el dinero y le agradeció por todo lo que había hecho. A la mañana siguiente, Andrés encontró una lista que decía, Por lavar tu ropa sucia, un dólar. Por comprar la comida, dos dólares con 50. Por levantarme temprano y preparar tu desayuno, dos dólares. El total era cinco dólares con 50. Andrés suspiró, se iba a quedar sin el dinero que ganó. Entonces se dio cuenta cuán desagradecido había sido. Su mami hacía cosas para él todo el día y jamás le había cobrado nada. Y él, en cambio, ni siquiera le decía gracias. Mamá, fui muy desagradecido. Lo siento mucho. Hacés muchas cosas por mí y yo resongo cada vez que me pedís algo. Hijo, la lista es solo para que pienses en todo lo que hago por vos. ¿Cómo cambió la actitud de Andrés? De ahí en adelante, Andrés agradecía a su mamá por tantas cosas que ella hacía por él. Y la palabra gracias se empezó a escuchar más a menudo en la casa de Andrés. Y hubo mucha sonrisa desde entonces. Gracias, Alexandra, porque siempre nos haces reír. Y por el lindo dibujo. Recuerden, chicos, gratitud es reconocer el bien que alguien ha hecho por mí. ¡Chao! ¡Gracias! 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 No dejes de agradecer a los que cuidan de ti, mira lo que otros hacen para ti! No olvides decirles Aprovecha la ocasión, sea agradecido y serás, De bendición Da gracia Da gracia Cuando alguien te apreció Da gracia Da gracia Su regalo alguien te dio Da gracia Da gracia Con los actos de bondad Cuando alguien te hace un bien Gracias da No dejes de agradecer A los que cuidan de ti Mira lo que otros Hacen para ti No olvides decirles Aprovecha la ocasión Sea agradecido Y serás de bendición Da gracia Da gracia Cuando alguien te apreció Da gracia Da gracia Su regalo alguien te dio Da gracia Da gracia Por los actos de bondad Cuando alguien te hace un bien Gracias da ¿Por qué puedes decir gracias? Mi papá y mi mamá me han regalado una nueva bicicleta Gracias papá y mamá ¿Y tú? Mi hermano compartió sus sujetes conmigo Gracias Daniel ¿Y tú? El pastor dijo que canté bonito Gracias pastor Yo sé, yo sé ¿Qué? Jesús murió por mí Muy bien, él murió por todos nosotros Digamos, gracias Jesús Gracias Jesús Da gracia Da gracia Cuando alguien te apreció Da gracia Da gracia Su regalo alguien te dio Da gracia Da gracia Con los actos de bondad Cuando alguien te hace un bien Gracias da Cuando alguien te hace un bien Gracias da Nos vemos Adiós Adiós Amiditos de Jesús Amiditos de Jesús Amiditos de Jesús Amiditos de Jesús